Tiro de esquina, Inca Bet, que favorece a la Vallejo. Tiría su bola a Soziochi también. Y le dio bien, ¿eh? Sí. Aquí ya se hizo el tiro de esquina. Va a llegar el servicio por izquierda para Gerson Vázquez. La va a pinchar Gerson Vázquez, el servicio en el área. Cuidado, llega Ramos, el golpe de cabeza a la bajada. ¡Ramos, gol! ¡Gol! ¡Silva! ¡Gol! De la Universidad César Vallejo, dos cabezazos en el área. Normalmente terminan en gol. Ganaba arriba la sombra Ramos. Le quedó a Santiago Silva. Hoy, si te apellidas Silva, hay gol en la Vallejo. Estamos dos a dos. Gol, apuesta total Santiago Silva. Y el empate para la UCB. Y se queda dormido, ¿no? El sector defensivo de Bois. Primero porque hacen un dos contra uno en el tiro de esquina. En el dos contra uno lo habíamos nosotros marcado hace algún momento. No ha tenido la oportunidad la Universidad César Vallejo de poner a sus laterales, sea Cuba o a Gerson Vázquez, en situación ofensiva para poner un centro peligroso. Bueno, en ese dos contra uno que hace Beto a Silva con Gerson Vázquez, termina apareciendo Gerson Vázquez. Un buen centro al segundo palo. Gana bien Ramos para pivotear esa pelota. Y para que aparezca finalmente Santiago Silva dentro del área a poner el dos a dos. Terminan participando. Tuvieron tal vez poco protagonismo en el partido, tanto Cuba como Gerson Vázquez, pero terminan siendo claves en los goles, ¿no? Porque primero es Cuba quien asiste para el gol de Beto a Silva. Y este centro de Gerson Vázquez termina en el pivoteo primero de Ramos para que después aparezca Santiago Silva y ponga así el empate hasta el momento.